Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Vamos a hablar de Roma, de Alfonso Cuarón. Ahora hablas de Roma, ahora, ¿eh? Que ya está muerta la película. No, hombre, no, no está muerta. La can de nominar a 10 Oscars, 10 Oscars, la más nominada con la favorita, de Yorgos Lantimos. La gente me ha pedido crítica de Roma, la verdad es que la hice, pero escrita, escrita, que no leemos, ¿eh? Pero está en la web, está en Sensacinia Crítica Escrita. Así que, aunque lleguemos tarde, pues es bonito tenerla. La verdad es que la intentamos grabar, ¿eh? No es que dijéramos, no, pasamos. No, la intentamos grabar en el caos y furia que fueron todo lo que fue Navidad y Diciembre, que trabajamos muchísimo, chicos. Pero no llegamos, no llegamos, y la tenía. Hay veces que nos pasa que llegamos a grabar la crítica y luego no acaba editada porque es que no nos da tiempo. En todo caso, nos parece, obviamente, ultra justo. Todas las nominaciones, es rarísimo, ¿eh? Una película hablada en castellano, rodada en México con actores no profesionales, que sea favorita a mejor película, porque, repito, es la favorita a mejor película. Probablemente ya la habéis visto todos, ¿no? Lo cual es guay, por hablar de la peli también. Podríamos hacerlo con spoilers, pero no voy a hacerlo, que si no la gente me insulta y me para por la calle y me pega. Vale, entonces vamos a poner un poco imágenes de Roma y entramos en materia. Realmente Roma da para hacer una crítica como la que hice en Glass o en el Blues Debil Street, ¿eh? análisis de planos porque, madre mía, ¿qué planos tiene Roma? O sea, el nivel pluscuamperfecto que posee la imagen de la película de Alfonso Cuarón, ya sea en los sinuosos travelings, en esos planos secuencia de morirse, unas panorámicas increíbles con la profundidad del plano. O sea, es que hay un nivel de detalle que son absolutamente asombrosos. Cuarón es el director de fotografía por primera vez. Nunca había sido director de foto de sus películas. Casi siempre trabaja con Emmanuel Lubezki, que es un máquina, ya no solo por las propias pelis de Cuarón, ¿no? Como Gravity, por ejemplo, o Hijos de los Hombres, sino que le hace las películas a Iñárritu, por ejemplo. Ese acabado es que es de Lubezki, Lubezki es uno de los mejores directores de fotografía del cine contemporáneo. Pero aquí, que quería Lubezki, Guarón, pero no pudo por tiempos, lo ha acabado haciendo él y es impresionante. Tiene unos planos Roma, pensar en la secuencia en la tienda de muebles, ¿no? Que es muy violenta. Entonces la cámara gira y enfoca la calle, ¿no? Que pasa del plano corto, digamos, de lo que está ocurriendo, aunque es un plano general, que se mueve en panorámica, y luego cuando vuelve y gira, enfoca a la calle y es un plano ya lejano y, sin embargo, es que la definición es absoluta. Hay un momento que los niños están corriendo por una especie de huerto y sigue a dos personajes que están como en lo alto, ¿no?, de un terreno y entonces están los personajes en primer plano altos y entonces cuando pasan se ve a los niños a lo lejos. O sea, la definición de los planos de Roma son absolutamente maravillosos. Esto, claro, para los estetas, como yo, pues realmente lo disfrutaréis porque incluso cuando hace planos de talle, o sea, plano de talle de algo en concreto, son absolutamente maravillosos porque da una importancia ontológica a eso que está filmando en ese momento cuando es una película y casi todos son planos largos. O sea, realmente lo que vendría a ser el léxico cinematográfico de Roma es de lo más potente de este año y tampoco nos extraña porque conocemos a Alfonso Cuarón, porque Gravity era, bueno, era la orgía de los planos secuencia en el espacio, ¿no?, o en Hijos de los hombres, una de mis pelis favoritas de este siglo, hay unos planos secuencia también alucinantes y unas composiciones brutales. En Itumamá también tiene un par de momentos de cuando Maribel Verdun, si has visto Itumamá también, coge y baja a la calle y entonces la está grabando, ¿no?, está grabándola desde dentro del piso y entonces la sigue hasta que sale y luego enfoca por la ventana y la coge, o la secuencia en el bar, en el bar donde están comiendo y se va como a la trastienda y hay una familia bailando. O sea, realmente Cuarón es un esteta. Incluso en Harry Potter y el prisionero de Azkaban tiene grandes momentos que por eso es la peli de Harry Potter que a mí más me gusta, que hizo que yo no soy muy de Harry Potter, pero es realmente impresionante la línea un poco de genios del plano secuencia como Hitchcock o de Palma o Orson Welles, hay mucho de Orson Welles en esa profundidad de campo que hablábamos tanto cuando también Welles tenía un gran operador de cámara como era Greg Toland. Bueno, pues es realmente alguien al que da una importancia superlativa a la composición escénica de sus películas y en este caso lo que más llama la atención, hay una parte de la crítica que se ha puesto en contra de Roma, esto no sé si nos ha llegado, pero es verdad, la crítica como más dura han dicho, no, pero ¿cómo puede ser tan obsceno de hacer este tipo de planos para retratar una historia doméstica de gente pobre y tal? Yo no estoy de acuerdo del todo, sí que es verdad que te puede chocar un poco que para retratar una historia de dolor absoluto, un drama bestia de mujeres solas, mujeres abandonadas, que pasan su particular vía crucis hasta llegar a esa imagen catártica, en la playa, que es una secuencia absolutamente increíble, la secuencia de la playa. Yo soy súper fan de las películas que acaban en la playa, estas cosas, es un teje que tengo. O sea, que imaginar cuando vi Roma, casi se me caen los ojos al suelo y tuve que buscarlos. Decía que hay parte de la crítica que le ha criticado eso, pero no estoy nada de acuerdo, porque al final grandes cineastas, pero grandes nombres de la historia del cine, desde Yasuhiro Ozu a Houssien, desde Satya Hidrai, a, no sé, los neorrealistas italianos, siempre han abordado muchas veces el lumpen, la gente pobre, se han metido dentro de sus casas con unas puestas en escenas, cada una distinta, los neorrealistas, es un cine mucho más verista, Houssien siempre con esa cámara flotando, de ese director que es Hou, que es uno de los mejores directores de la historia del cine, está ahí, sigue haciendo películas, obviamente Hou, pues Cuarón lo hace, pero lo hace con su propio lenguaje cinematográfico, con una serie de planos realmente muy ambiciosos, en alas a construir un lenguaje, que también es verdad que Roma va de menos a más, es una película que yo creo que, debido a su narrativa, pues pausada, a que al principio simplemente sí que es un retrato muy doméstico, muy familiar de lo que está ocurriendo dentro de esa casa, esa medida que van ocurriendo los acontecimientos, que empieza a crecer a nivel dramático, y entonces hay un momento en el que ya, ya te olvidas un poco de qué, de qué está pasando a nivel incluso formal, porque te dejas llevar por el propio corazón que tiene la película, a mí el momento que me hizo clic, que dije, hostia, perdón, es el momento de esta especie de fin de año, de Navidad, están en una casa en el campo, y hay un incendio, y se marca un plano, Cuarón, para retratar ese incendio, pero vamos, a la altura de Giulietta de los espíritus, de Federico Fellini, o de Andrei Rublev de Tarkovsky, o sea, hace una cosa loquísima, con un tipo cantando, una mujer borracha, todo, o sea, ese momento ahí dije, bueno, bueno, espérate, espérate, además tenía esa cosa tan feliniana, que Federico Fellini lo decía mucho, decía, bueno, vamos a, Fellini que tiene una película que se llama Roma, no olvidemos que también es muy loca, es una obra maestra absoluta, también como esta, es una cosa, no se parece en nada, no se parece en nada, esa idea que tenía Fellini de decir, a ver, tienen que entrar estos 30 actores por aquí, luego por ahí, todos estos movimientos, decía, y cómo meto todo esto en el plano, en este plano cuadrado con el que estoy grabando, cómo lo meto, pues Fellini lo conseguía, de hecho, viendo Roma pensaba, parece una película de Pierpaolo Pasolini, pero dirigida por Federico Fellini, toma, que es Pasolini, gran retratista del lumpen, de lo peor de la sociedad, y de sus condiciones miserables, y sin embargo eran sus propios antihéroes románticos, Pasolini es una de mis devociones, pero no con la puesta de escena de dura, de Pasolini, sino con la puesta de escena de Fellini, y también de largos planos secuencias, de que haya una cinematografía compositiva realmente apasionante, en ese aspecto es lo que pensaba viendo Roma, es muy cinéfilo esto que estoy diciendo, pero oye, si os animáis a ver el peli de Pasolini y Fellini, hoy un día os hago un top en otro vídeo, y así ya tenéis una guía. Al final, Roma es una gran, gran lección de amor, una declaración de amor al propio cine, pero también hacia sus personajes, repito, sabéis que Roma está basada en las experiencias, las experiencias de Cuarón cuando era pequeño, Roma se llama El Barrio, la colonia Roma, donde pasa la película, la película está dedicada al Ivo, que era como la cría de la sirvienta que tenía en casa, Cuarón cuando era niño, que le cuidaba a él, bueno, y a sus hermanos, en la película es el alter ego, de Cleo, a la que da vida Yalitza Aparicio, que la han nominado al Oscar, lo cual me alegra muchísimo, que está realmente bien, Yalitza Aparicio da una interpretación, pues, desde, digamos, ese grado ultranatural de un actor amateur, logra transmitir realmente la complejidad de su personaje. Así que es cierto que hay un par de momentos en la película que realmente es como, igual se está pasando Cuarón con esto, igual se está yéndose un poco, es demasiado bestia lo que me está mostrando, es un poco la única pega que le puedo poner a la película, una película que me encanta, porque ese momento me saca, y dices, ay, no hacía falta mostrar esta truculencia, vale, y no quiero entrar más ahí, por no desvelar los, si no lo habéis visto. Quiero, tenéis que verla, tenéis que verla, está en Netflix, de hecho, lo de Netflix es la caña, porque es la primera vez que Netflix coloca una película en los Oscars, pero además es que Netflix, este año ha sido un año brutal, ha sacado unas pelis, no sé si estoy aquí diciendo promo de Netflix, pero es verdad, es que reestrenaron Al otro lado del viento de Orson Welles, bueno, la acabaron y la pusieron, que esta también tendría que estar en una mejor película, aunque sea de los años 60, no recuerdo el año que era, los 71, no recuerdo, bueno, uf, qué lío. Lo curioso de Roma a nivel así, de circo mediático, es que tenía que haber ido al Festival de Cannes, pero Cannes decidió que no podía ir a competición porque una película de Netflix, ridículo, y entonces Netflix dijo, pues te quedas con dos palmos, Cannes se la llevó a Venecia y ganó el León de Oro en Venecia, Cannes ganó Corea de la Palma de Oro, así que es un éxito, o sea, Netflix con esta peli ha demostrado que está por encima de la industria, ha demostrado que está por encima de los festivales, de los premios, es una pasada, y en ese aspecto es un triunfo y que evoca más claro que cualquier otra cosa cómo están cambiando los tiempos a nivel de consumo audiovisual. Decía que Roma es una declaración de amor, si lo lees de fin a principio, Roma es amor, obviamente, así que realmente es una película para celebrar, es una grandísima película, y fijaros lo que voy a decir, fijaros lo que voy a decir, si no fuera de Netflix, le habría visto muchísima menos gente, porque uno de los males endémicos, al menos aquí en España, los que nos veáis desde Latinoamérica, no sé cómo funcionará allí el cine de autor, pero uno de los graves problemas de taquilla en nuestro país, en España, es que la gente no va al cine a ver cine de autor, no va a cine a ver películas en versión original subtitulada, o sea, sí que van, sí que hay, pero mucho menos que hace 10 años. Entonces, debido a que Roma precisamente es una película que la gente ha podido ver en sus casas, ha llegado a muchísima gente, a muchísima, muchísima gente, y cuando la gente ve buenas películas, mejora su vida, yo siempre digo, una buena película te hace mejor persona, no es verdad, pero me gusta decirlo, porque me lo creo, al menos a mí me hace más feliz, y estoy segura que cualquiera también me hace feliz, joder, ¿vale? Bueno, aquí está, ya la he hecho, ya está hecha Roma, ya está hecha Roma, ahora tengo que hacer no sé cuántas más, vale, ok, pero ya está hecha Roma, ¿vale? Un beso a todos, si os quiere mucho, un beso a todos.